Bueno, buenas noches al presidente, a los citantes y a los senadores que aún permanecen en el recinto y a los funcionarios del gobierno. La superintendencia tiene tres escenarios de actuación frente a los actores que intervienen en el sistema de salud. Pasan por la inspección, la vigilancia y el control. La rutina hasta ahora indicaba que esta superintendencia vigila, inspecciona y controla poco. Y por lo tanto no puede continuar en esa senda no conducente a preservar el derecho a la salud de las personas y en el tema puntual del SOAT, a partir de algunas consideraciones que voy a mencionar en este corto tiempo que se me ha asignado, van a llegar a concordar conmigo con mi premisa antes mencionada. Del año 2016 a la actualidad solamente han sido aplicadas 24 sanciones a los infractores del SOAT. De ellas, 22 a instituciones, 2 a personas naturales. La cuantía no llegan todas las sanciones sumadas en su monto a los 5 mil millones de pesos. De ellas, las 22 sanciones a las IPS suman 4 mil millones y el resto a las dos personas naturales. Eso indica que la superintendencia vigilaba, inspeccionaba, pero no controlaba. En ese orden de ideas, esa actuación no permite garantizar a la ciudadanía un correcto control frente al escenario de las diferentes formas de infracciones a la normatividad que hoy se han descrito y que ustedes han definido muy bien. Es por ello que nosotros, dentro del propósito que le hemos mencionado incluso de manera previa a los citantes, es el fortalecimiento del esquema del control para adelantar desde la delegada de investigaciones administrativas las funciones correspondientes a un verdadero control. ¿Qué es lo que en este momento viene ocurriendo? Hay una pregunta que apareció en el cuestionario donde se le interroga al superintendente cuántas actuaciones se han generado en este momento por casos donde el traslado de pacientes a partir de ambulancias que recogen al herido lo llevan a sitios no necesariamente el más inmediato en la ubicación geográfica del siniestro. Continúe con el uso de la palabra, señor. Debo decir que ante ese tipo de interrogante no hay investigaciones en la superintendencia. Cuando eso, desde los medios, desde el conocimiento del ciudadano común, es visible lo que al respecto ocurre. Obviamente eso va a cambiar, solo que en este momento les pido a los honorables congresistas un poco de paciencia porque ya inclusive en el día de hoy se está notificando a la primera infractora por ese motivo y cursa con la debida rutina que debe surtirse dentro del proceso investigativo por esta delegada. Hasta el momento solamente hay siete IPS sancionadas en ese trayecto pedido en el cuestionario entre el 2016 y la presente y únicamente corresponden a frauses por procesos documentales, no de silenciamiento correcto de formularios, pero hay insumos suficientes para proceder y actuar en lo que tiene que ver con un verdadero control desde la superintendencia y lo vamos a hacer. En la mesa de trabajo con el ministerio del transporte, con el ministerio de Hacienda, con ADRES, con el ministerio de salud, con la superfinanciera, se ha definido inclusive la participación de la fiscalía para efectos de abordar lo que es delito. Y ahí también lo hay. Y por ello, dentro de lo que hemos compulsado como copias con la decisión de notificación del día de hoy, los entes de control, Controlería, Procuraduría, pero también los encargados del abordaje de lo penal han sido notificados. Y va a ser la rutina de aquí en adelante. Porque creo que Colombia se cansó de escuchar cuáles eran sus infracciones, quiénes las cometían, pero no qué les pasaba a quienes las cometían como violación reiterada y sistemática a la normatividad existente. Estamos conscientes que esto es una mafia y está identificada la territorialidad, el modus operandi, los diferentes esquemas de fraude, pero no quiero que a partir de una ligereza oral de mi parte se alerten y dañen los procesos que están caminando para poder dar resultados, que es lo que la ciudadanía quiere. Congresistas, les invito a creer en lo que vamos a hacer, pero también pido el apoyo, porque estamos luchando contra estructuras mafiosas, que están muy bien organizadas y en algunas ocasiones han permeado la institucionalidad, tanto a nivel central como territorial. Y queremos la protección de nuestros funcionarios. No puede haber más mesas de trabajo con funcionarios de la superintendencia cuando el inicio de la mesa implica colocar un revólver encima de la mesa cuando estamos hablando con los infractores. Eso no puede ser más. Y es lo que está pasando. Y queremos que nos respalden, queremos la credibilidad, denos un poco de tiempo y de manera articulada con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Transporte, con la superfinanciera, con ADRES y obviamente con la voluntad de los ciudadanos que creen que es posible un cambio, lo vamos a... Por favor, sonido, 30 segundos para que culmine, señor superintendente. Sí, es la manera. Ustedes tienen los dos cuestionarios respondidos. Se los he surtido de manera oportuna, con suficiente información que les ilustra todo lo que ustedes pretendían saber. Igualmente, entregué la presentación de hoy, que es un consolidado, pero lo que es más importante es que esperen resultados y confíen en una entidad que no solamente existe, sino que funciona de aquí en adelante. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias.